Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! El jugador de Chivas que habría pedido su salida para irse a Toluca. El mercado veraniego de transferencias está a semanas de llegar a su fin y uno de los equipos de la liga BBV AMX que todavía podría sufrir algunas bajas son las Chivas. Los rumores comenzaron con la posible salida de Keit Coward y ahora se les agregó la posible baja del guardameta hispano-mexicano Oscar Woolley, quien, según rumores, habría pedido salir del equipo rojiblanco. Oscar Woolley habría pedido su salida de Chivas. El nacido en Zaragoza, España habría pedido oportunidades de buscar un nuevo equipo. Todo esto se debe a que Woolley no ha tenido oportunidad de mostrarse con la camiseta rojiblanca. El mismo portero considera que no ha tenido los suficientes minutos dentro del terreno de juego. ¿Cuál sería el nuevo equipo de Oscar Woolley? Es esta situación la que ocasionaría que el guardameta pidiera su salida de Chivas, equipo donde está desde la apertura 2023 y uno de los equipos que podría estar interesado en ficharlo es también perteneciente de la liga BBV AMX. Se trata de los Diablos Rojos de Toluca, a donde llegaría, también, a ser banca, pues el portero titular es el brasileño Thiago Boulpi, pero los mexiquenses quieren un guardameta mexicano que también le compita al titular. Por otro lado, ¿por qué no jugó Maximiliano Araujo en Toluca OVS Colorado Rapids por la Leeds Cup 2024? Toluca quedó eliminado este martes en los octavos de final de la Leeds Cup 2024 luego de perder por 2-1 ante Colorado Rapids. De esta manera, los Diablos Rojos no pudieron avanzar en el certamen. El equipo de Renato Paiva clasificó a esta instancia de manera sufrida, ya que en los 16avos logró empatar el juego sobre el final con el gol de Iván López y después eliminó a Houston Dinamo en los penales. Sin embargo, Toluca igualó el partido con un golazo de Paulinho sobre el final aunque no logró mantener la ventaja y quedó eliminado prácticamente en la última jugada del partido. ¿Por qué no jugó Maximiliano Araujo en Toluca OVS Colorado Rapids por la Leeds Cup 2024? Maximiliano Araujo, quien fue titular ante Houston Dinamo en los 16avos de final de la Leeds Cup, no formó parte de la nómina de Toluca para este partido. Es un hecho que sorprendió porque ni siquiera estuvo en la banca. Hasta el momento no trascendió ninguna información sobre si el delantero uruguayo se lesionó a último momento o si se lo resguardó por una posible venta que esté al borde de suceder. Aún no surgió ninguna información concreta sobre la situación de Maxi Araujo, pero Toluca perdió a un jugador fundamental para el partido de octavos de final y los Diablos Rojos quedaron eliminados. Por último, un fracaso. Renato Paiva terminó con bronca tras eliminación de la Leeds Cup. Los Diablos Rojos del Toluca se han sumado a los equipos de la Liga MX eliminados en la edición del 2024 de la Leeds Cup al caer de último minuto en contra del Colorado Rapids en la actividad correspondiente a los octavos de final. Tras lo acontecido en el terreno de juego en el Dix Sporting God's Park Stadium, el entrenador Renato Paiva afirmó en conferencia de prensa que no ve como fracaso su participación en el torneo, pero que se va con un mal sabor de boca por el último resultado. Ni un fracaso ni un mal torneo. En un torneo donde ganas de cuatro partidos ganas dos en los 90 minutos. Quedas en primer lugar en tu grupo. Ganas en los 16avos. D. Final por penales en un partido en que has sido tu peor partido y hoy haces el mejor partido del torneo y te quedas fuera. No puedo decir que es un fracaso. Habló. Renato Paiva reviró a los críticos del Toluca que se la pasan señalando los errores defensivos y les pidió valorar la ofensiva que han demostrado los escarlatas tanto en la Liga MX como en la Leeds Cup, donde ya están ubicados en octavos de lugar y suman siete goles en los juegos ante Chicago Fire, Sporting Kansas y Houston Dinamo. Si los equipos de la MLS dan 100%, mi equipo tiene que dar 150 o 200. Cada partido mi equipo tiene que estar al 100 si no, no puede competir. Tenemos que pensar en los millares de kilómetros que hemos hecho, las diferentes ciudades donde hemos estado y que estos equipos casi siempre juegan en su casa. Eso es una desventaja que en vez de quejarnos tenemos que convertirla en motivación y en fuerza. Solo así y así fue en el último partido, ante Houston.